Con la cantidad de desafíos que hay, sobre todo institucionales, y contra la Constitución, cumplimiento del espíritu y de la letra de la Constitución, el Partido Popular se avenga, ni más ni menos, que una reforma constitucional por la vía de urgencia, para evitarse que haya ahí un debate más o menos prolongado, y sea para esto, es alucinante, sea para cambiar, disminuido por discapacitado. A mí me parece, primero, que es un indicador de la pésima calidad de la política en España, de la pésima calidad. Primero, por una cuestión muy elemental. Hemos llegado a un punto en el que hay señores, feijó, por lo que parece, por mucho que digan en el PP que no querían, feijó, por lo que parece, y por supuesto Sánchez, que están jugando con la inteligencia de las personas porque nos quieren convencer de que la realidad cambia a través de las palabras. O sea, que si tú cambias una palabra, cambia la realidad. Y que si el disminuido le llama discapacitado, le haces un favor, ¿no? Pero esto es como cuando se propuso no llamar a los pobres pobres, sino personas desfavorecidas. Es decir, son cuestiones puramente semánticas que es una tomadura de pelo a los ciudadanos porque la política son hechos, no cambiar palabras. Es decir, el pobre sigue siendo pobre, lo llames como lo llames. Lo puedes llamar persona desfavorecida. ¿Qué es lo que quiere el pobre o la persona que es pobre? Pues que haya políticas o que haya cosas que hagan los políticos. Por ejemplo, pues hacer un poco caso a Milley, que luego hablaremos de ello, para que haya más riqueza, se creen más riqueza y haya menos pobres, ¿no? Es decir, y la gente no se empobrezca. Esto es, había un activista norteamericano, negro, de color, pero hace ya la época de, bueno, la lucha por los derechos civiles, creo que se llamaba Valois o algo así, que en su discurso, y era un activista negro, utilizó varias veces la palabra negro. Entonces, sus propios correligionarios le dijeron, pero bueno, pero ¿cómo es que utilizas esa palabra prohibida, no? Entonces, él dice, es de infantiles pensar que por cambiar las palabras cambia la realidad. Es decir, tú puedes, en lugar de llamarme negro, afroamericano, pero si tú tienes un convencimiento racista de lo que es un negro, de lo que significa ser negro,